El Museo del Agrarismo Mexicano conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una exposición fotográfica denominada La Mujer en la Revolución Mexicana, la cual consta de 40 imágenes del archivo histórico Casasola, donde dan cuenta de la importante participación que tuvieron las mujeres en dicha contienda armada. Será a partir del 8 de marzo que en este recinto cultural se exhibirán fotografías, algunas clásicas y otras poco conocidas de las mujeres en la Guerra Civil Mexicana, donde se apreciarán no solo las famosas adelitas, sino también imágenes de las soldaderas mujeres que acompañaban al Ejército Federal en la contienda. Cabe destacar que el papel de la mujer mexicana no solo se desenvolvió en el ámbito militar durante la Revolución Mexicana, además participaron como enfermeras, farmacéuticas, despachadoras de trenes, telegrafistas, maestras, reporteras, editoras, dueñas de negocios, entre otros. Dicha exposición permanecerá en el Museo del Agrarismo Mexicano hasta el próximo 8 de abril, donde se invita a apreciar a los estudiantes de todos los niveles, a profesores, a profesores, y público en general. ¡Gracias! ¡Gracias!